La Huesca, Big Bang, que siguen en el escenario, así que vamos a volver a escucharles esta vez con una canción muy especial. La Huesca, Big Bang, que siguen en el escenario, así que vamos a volver a escucharles esta vez con una canción muy especial. Las cosas del querer, que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con esa enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. La Huesca, Big Bang, que siguen en el escenario, así que vamos a volver a escucharles esta vez. Gracias. 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 Gracias.